Ahora, 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 así de campana a campana, salió con todo la boricua. ¿Sabe qué tiene que hacer? Se le vino encima la bochadora borincana. Atención, se viene con todo la puertorriqueña. La peleadora boricua, la argentina, no puede salir de contra y mete la izquierda a maderna. Bomba otra vez a Serrano, quiere meter la contra a maderna. Va a jugar la argentina en cuerdas. Bomba, viene, bomba, va. De una y otra, Duer. Amanda Serrano sabía que iba a tener que venir a traerse. Busca los golpes directos en contra de la argentina. Y vive en Brooklyn. Bomba. La va a poner en cuerdas madernas que recibe. Atrevido a cruzar algunos golpes, aunque es mucho más potente la puertorriqueña. Ha sido ya la exigencia máxima. Yo tengo alguna duda, alguna reserva respecto de su solidez de mandíbula. Mis amigos, la pelea continúa Serrano número 3. Nos metemos, mis amigos, en el cuarto round. Pelean a 10 por el Mundial Liviano de la Argentina. Y es la esposa del rincón de Amanda, de Jordan. En dos ocasiones superó la marca de los 6 rounds. Una vez peleó a 8 y después peleó a 10 cuando peleó. Y estaba, digamos, practicando una estrategia para hacer esa pelea, para combatir con Cindy. Atención que la con... Clinch, vamos buscando la campana. Se va la vuelta. Muchacha de las flores. Tiene los dos pómulos marcados. Conferencia a la hora de gozar. Y a la hora... Se equivoca partiendo en curvo. Debe tirar los golpes rectos. Maderna para tenerla... Serrano se queda en las cuerdas en el juego de la contra. ¿Qué? ¡Bomba de eso! Va por 8. No quiere más. Se acabó, se acabó, se acabó. No cao, no cao, no cao, no cao, no cao. Es la noche de Amanda Serrano. La boricua. Amanda Serrano. Futuro con muchas probabilidades de seguir siendo campeona.